La importancia de la jornada se ve con los disertantes, hay funcionarios del gobierno nacional, como te decía, ministros de provincias, hay presidentes de cámaras empresariales, por supuesto la universidad, alumnos, y es muy bueno que haya este tipo de capacitaciones, cuando yo estudiaba licenciatura en turismo no había tantas de estas jornadas, y siempre estas capacitaciones sirven para los alumnos, algunos futuros empresarios, futuros dirigentes políticos también en materia turística. Toda la promoción que hacemos de Argentina al exterior, la canalizamos a través del instituto, que depende del Ministerio de Turismo de la Nación, y eso es un poco lo que venimos a comunicar, qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo comunicamos, nuestra campaña también digital, audiovisual, con videos, fotos, en fin, cómo salimos al mundo a promocionar Argentina. El Consejo Federal de Turismo, es decir, lo que componen las Secretarías de Turismo de cada provincia, o Ministerio de Turismo de cada provincia, compone este CFT, Consejo Federal de Turismo, y después los prestadores, a su vez de cada provincia, juntamente con la Cámara Argentina de Turismo que componen el sector privado, nos reunimos para tratar de articular lo que hoy llamamos experiencias. Estas experiencias fueron justamente nutridas por las diferentes provincias, y ahí es donde con eso empezamos a trabajar en qué productos, qué experiencias son las que salimos al mundo promocional argentino. Muchas veces siempre se ofrece lo más, obviamente, por ahí lo más buscado, lo más tradicional, cataratas, glaciares, ballenas, en fin. Bueno, hoy con estas 200 experiencias lo que queremos mostrar es que además de esto, que por supuesto siguen siendo icónicos, tenemos muchísimo más para ofrecer al turista que nos quiere visitar. Y hoy Argentina tiene una política turística a nivel nacional que hace que el turismo sea una de sus políticas de Estado. Entre Ríos también lo tiene con un gobernador que le ha apostado mucho por la actividad turística y eso se ve. La verdad que estamos contentos de venir a hacer nuestro pequeño aporte de lo que es la experiencia de Mendoza en lo que es en materia turística. Nosotros recibimos 3 millones de visitantes al año, de esos 3 millones, el 24% es turismo extranjero. Nuestro fuerte obviamente es el vino, el enoturismo. En Mendoza hay cerca de 1.000 bodegas, ya más de 150 bodegas están abiertas al turismo, con circuitos, con degustaciones, con muestras de arte, con música clásica por los caminos del vino, con productos relacionados con el turismo y con la vitivinicultura. Primero priorizamos a Argentina como país para que vengan los turistas, y nos ayudamos mutuamente. Así como el verano ha estado entre Ríos promocionándose, y nosotros como provincia les facilitamos las herramientas para que ellos puedan hacer la mejor promoción de su provincia, como la mayoría de las provincias argentinas van a la costa atlántica en el verano, como nosotros también como provincia de Buenos Aires, entre octubre y noviembre hacemos giras por distintas provincias y siempre también nos brindan las herramientas para que podamos hacer una buena promoción. Por eso ese trabajo en conjunto entre todas las provincias permite que haya mucho turismo interno, y la provincia de Buenos Aires tiene más del 95% de los turistas que visitan la provincia de Buenos Aires son argentinos, por eso la importancia nuestra de recorrer el país promocionando nuestra provincia. Uno se empieza a empapar un poquito más en lo grande y lo diversa y lo lindo que es nuestra Argentina. El haber venido aquí a Concordia con la UNER, bueno, por eso el agradecimiento que decíamos antes en la disertación a que nos hayan invitado y poder contarles lo que hacemos. Es importante para nosotros trabajar de manera conjunta con las universidades nacionales, claro que sí.